¡Venga! ¡Rico! ¡Ey, ey! ¡Cuidado, chancho! En el patio de mi casa hay un cacharro Cuando lo arreglé va a quedarme como nuevo Pero ha querido cambiar y yo no quiero Soy un carro de último modelo Pero ha querido cambiar y yo no quiero Por un carro de último modelo Pero no quiero ni cambiar ni venderlo Porque lo estoy arreglando a mi manera Y cuando salga pa' la calle van a verlo Como pide mi carro carretera Y cuando salga pa' la calle van a verlo Como pide mi carro carretera ¡Oye! ¡Eso! ¡Ey, ey! En el patio de mi casa hay un cacharro ¡Dale fuego a tu camión! ¡Me lo suelto en carretera! Cuando yo salgo el carro ¡Oye! ¡Acelera, chancho! ¡Acelera y ajusta el cinturón! ¡Dale fuego a tu camión! ¡Me lo suelto en carretera! ¡Que le hiciste a tu camión! ¡Que le hiciste a tu camión! ¡Que le hiciste a tu camión! ¡Que tiene su combustión! ¡Corre mucho más que un carro! ¡Y casi como cabrío! ¡Acelera, chancho! ¡Acelera y ajusta el cinturón! ¡Acelera y ajusta el cinturón! ¡Acelera y ajusta el cinturón! ¡Manos para arriba, manos para arriba, manos para arriba! ¡Una papadilla, una papadilla, una papadilla! ¡Buya, buya, buya, buya! ¡Eso! ¡Ey, ey! ¡Qué juego que yo mi carro! Dale fuego a tu camión, pero suelta la carretera Ahora me dice la gente, ya no es una cafetera Dale fuego a tu camión, pero suelta la carretera Le han puesto nombre a mi carro, el rey de la carretera Dale fuego a tu camión, pero suelta la carretera Mano pa' arriba, mano pa' arriba, mano pa' arriba Buya, 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 buya ¡Eso! Que bueno, que bueno mi carro, pero suelta la carretera Ay, pero mira que bonito acelera, pero suelta la carretera Ahora me dice la gente, pero suelta la carretera Ya no es una cafetera Pero suelta la carretera Le han puesto nombre a mi carro Pero suelta la carretera El rey de la carretera Pero suelta la carretera Original con los amigos Pero suelta la carretera Suave, santo, suave, suave Pero suelta la carretera Corra papi, que rico Pero suelta la carretera No 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 suelta la carretera Para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba Abusadora Por ahí hay en la Virginia Y montadita en el carro de Chacho ¡Qué bueno, qué bueno, mi guerrón! ¡Pero sepa en carretera! ¡Ay, pero que mira, qué lindo acelera! ¡Pero sepa en carretera! Ahora ven y se la gente ¡Pero sepa en carretera! Ya no es una cafetera ¡Pero sepa en carretera! Le apuesto contra mi carro ¡Pero sepa en carretera! El rey de la carretera ¡Pero sepa en carretera! ¡Rico! ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Y una mamadita! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Bueno, que le gustó? ¿Le gustó? ¿Sí o no? ¡A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a verlo, vamos a cantarlo todo Dice así! ¡Qué bueno que iró mi guerrón! ¡Pero suelto en carretera! ¡Oye, mira, qué lindo acelera! ¡Pero suelto en carretera! ¡Ahora me dicen la gente! ¡Pero suelto en carretera! ¡Ya no es una cafetera! ¡Pero suelto en carretera! ¡Le han puesto nombre a mi carro! ¡Pero suelto en carretera! ¡El rey de la carretera! ¡Pero suelto en carretera! ¡Eso, rico! ¡Eh, bueno! ¡Batiendo, batiendo, batiendo, batiendo! ¡Bulla, bulla, 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 bulla! Y se acabó ¡Aplausos para ustedes que se van, caballeros! Le dije que todo un estreno Le dije que todo un estreno Muy próximamente Va a estar en la radio Pero no en la radio Aquí Va a estar en todo acu...